hola chicos bienvenidos de vuelta al canal y seguimos con la serie de entrevistas y en esta ocasión tenemos a un invitado de lujo daniel pulvet marín maestro internacional está en su pico de elo 2523 y tiene discapacidad visual fue de hecho campeón del mundo júnior en el campeonato de personas con discapacidad visual en 2009 y también participó en varias olimpiadas bienvenido al canal daniel gracias gracias bueno ya sabes si he visto alguna entrevista del canal que siempre me gusta empezar con la misma pregunta antes de meternos ya en ajedrez y la pregunta es quién es daniel pulvet aparte de el ajedrecista aparte de los de que existen bueno bueno realmente lo que más hago es casi todo el tiempo no bien sea dar clases o jugar torneos pero fuera de ajedrez pues normal como cualquier persona salgo por ahí con mis amigos me gusta la música tocó guitarra nada realmente casi todo mi entorno gira giran el ajedrez a ver mis amistades la mayoría de mis amistades aquí en españa en venezuela pues yo soy de venezuela nace allí hago otras cosas hay de fiesta como dicen aquí en españa ese tipo de cosas el día a día así más que todo ese es el día a día el ajedrez bueno me dices que fuera el ajedrez no pero es que es tanto ajedrez que que casi que no sé qué decir bueno nos metemos ya en ajedrez entonces también esta pregunta se la hago a todo el mundo para entrar un poco en materia y es cómo empezaste a jugar bueno yo empecé el ajedrez tarde empecé a los de 12 para 13 años aprendimos de las piezas yo antes estaba desde pequeño estaba en karate desde los 67 años y después posterior a eso estaba en béisbol que es el deporte nacional en venezuela es como lo más importante en venezuela el deporte más importante entonces estaba en béisbol desde pequeño y a los 10 años 11 años que me empezó mi problema a la vista por una enfermedad que tengo se empieza a notar a esa edad me dieron un pelotazo en la cabeza aquí en la aquí en la silla entonces desde allí le como que le tenía miedo a la pelota sabes de la pelota venía hacia mí y yo me quitaba por si acaso la veía pero no la vio muy bien y estaba un poco inseguro y cuando las prácticas eran de noche en béisbol bateaba un fly que es que tira la patea en la pelota hacia arriba y con los focos así de del estadio yo veía la pelota y de repente se me metía en el foco y yo a lo mejor me quitaba sabes y los otros niños se burlaban de mí sabes al principio entonces claro lo tuve que dejar y como no podía practicar cualquier deporte entonces en mi familia paterna tenía un tío el hermano de mi padre que fue campeón nacional de venezuela o sea campeón de venezuela de blips entonces había como esa traición familiar del ajedrez mi padre mis tíos todos jugaban ajedrez por lo menos movían las piezas y bueno mi padre me enseñó a mover las piezas y no se le empecé agarrando el gusto el gusto hasta que al poco tiempo me ingrieron en clase fui un torneo de niños aficionados que todos estaban igual que yo gané ese torneo y claro me imaginarás fue un torneo de algo que puedo empezar a jugar me ganó un trofeo y ya ya me enganché inmediatamente claro y desde ese entonces juego así fue que empecé y cuál fue el momento con qué edad más o menos te empezó a gustar tanto tanto que le empezaste a dedicar mucho más tiempo a entrenar más un bueno yo diría que inmediatamente como un año y medio después de querer pensar en el ajedrez o dos años por allí ya empecé a entrenar fuerte entrenar fuerte de hecho tanto así que a los 16 para casi 17 hice el título de maestro internacional y tenía sólo tres años cuando en tres años y medio cuatro años casi cuando era pero era porque entrenaba intensamente es que me gustaba mucho y también como tenía el problema visual mis padres me apoyaron mucho más en el ajedrez en el colegio por ejemplo en bueno en venezuela no existe el mismo cómo decirlo un sistema bien hecho para que las personas con problemas visuales puedan estudiar lo hay en algunos sitios pero es poco lo que hay no es como en españa ya que está la 11 que tiene toda una organización y aquí la vista en una limitante para estudiar fácil para estudiar no en venezuela depende del sitio en el que esté sí que puede ser una limitante más difícil se puede pero es difícil más más difícil entonces claro yo en el colegio en bachillerato me costaba tanto que y es que además también no era lo que me gustaba saber lo que me gustaba más era el ajedrez entonces dedicaron digamos sus recursos mis padres y su tiempo para el ajedrez me pagaban entrenadores no teníamos mucho no tenían muchas posibilidades económicas pero me apoyaban como podían para para que fuera un torneo a otro en alguien clasificarme un torneo para que para poder jugar otro tuve mucho apoyo de entrenadores que que no me cobraban nada a algunos entrenadores cubanos un entrenador venezolano que es más internacionales de aquí que mi amigo también o sea tuve mucha gente que me apoyó incluso dándome clases gratis por decirlo así te quería hacer una pregunta también con respecto al entrenamiento y cómo haces para para entrenar bueno te cuento el ajedrez hoy en día mira la vista por ejemplo por el problema la vista no te limita para competir o sea la vista no importa si si tuve sacarse jugando o pues me voy más atrás a iván chuca cualquiera de ellos te aseguro que yo le da igual ver el tablero que no es en lo mismo ver lo que no es lo que tiene estar en la cabeza cualquier jugador lo hace actualmente es lo que hace la mayoría de hecho en los jugadores fuertes o sea no una limitante la vista el problema está a la hora del estudio o estaba a la hora del estudio por ejemplo en la actualidad por ejemplo yo yo cuando estudio ajedrez yo no leo nada lo que está en la pantalla ni en el móvil ni en la tablet ni en el ordenador nada yo no leo nada pero me memorizo ciertas cosas mi móvil mi ordenador tengo un programa que me lee todo en el móvil también en la tablet también y yo estudio ajedrez capaz de través de esos programas que me leen todo ya tanto es así que gracias a eso pude por mi cuenta muchas veces estudiar a estudiar ajedrez estudiar estudiar solo doy clases doy clases actualmente de hecho es lo que me dedico aparte de jugar y gracias a esas clases pude reunir dinero y pagarme un súper entrenador de hecho uno de los mejores entrenadores del mundo estuve trabajando con él hace hasta ahora hasta octubre el año pasado ¿quién era? y Cheparinov ¿sabes? Iván Cheparinov estuve entrenando con él y en paralelo estuve también entrenando con Delchef por bastante tiempo también pero que quiero decirte que darte cuenta que con los mismos programas a pesar de no leer pude estudiar pude dar clases pude reunir pude pagarme un entrenador que es más difícil para ciertas cosas por supuesto pero no es una limitante para no es excusa digamos para no llegar lo más arriba posible ya eso ahora hace tal vez hace 30 años atrás seguramente que sí porque necesitaba me imagino que necesitaba alguien que te leyera un libro y si no tenías ese alguien ¿sabes? entiendo que era más difícil pero ahora creo que ya no es un problema y con las posiciones o sea con los diagramas de los libros ¿hay lectores de pantalla que también las lean o...? sí que los hay pero yo los veo es decir yo en el ordenador no leo nada pero el tablero lo veo de hecho yo juego con internet claro el tiempo el tiempo me cuesta verlo por eso pierdo muchas pero pero tampoco me tomo en ser las áreas por internet pero pero sí sí los veo el tablero de hecho no sé si la cámara te lo muestra mira te puedo si quieres te lo puedo mostrar rápidamente sí sí mira por ejemplo aquí ve te voy a mostrar con mi móvil mira aquí está mi móvil ya te voy a mostrar ahora mira mi móvil lo voy a tirar para que hable mira ahí habla no sé por qué me hace caso aquí que ahora un momento que esto ajá mira no sé por qué me hace caso bueno aquí aquí tengo por ejemplo no se ve en la pantalla ponlo delante de tu cara porque te tengo la cara recortada para que... ah solo se ve mi cara sí lo sé te voy a mostrar por ejemplo que hay una aplicación que se llama chesstudio entonces tú seleccionas pero aquí por ejemplo yo selecciono y aquí está un tablero ves ahí se debe ver entonces este tablero tú por ejemplo lo tocas y te lees lo que así yo te lees lo que así yo te lees lo que así yo no sé qué pasa que no suelo el volumen oye Siri sube el volumen al máximo así bueno se lo subió D4 mira eh D6 D4 en blanco en E2 en blanco en C1 en blanco en C1 en blanco en C1 claro entonces aquí yo tengo todas mis bases ¿ves? en blanco en C1 en blanco en C1 ve te lees las jugadas también entonces una persona yo lo veo no necesito que me lo lea pero una persona ciega lo puede tener en blanco en C1 y te lees las estadísticas puedes meterle el módulo y todo ostras y lo mismo con la tablet y así ya si si es una herramienta útil joa si 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 entonces esa es la forma de digamos ya y así mismo pues puedes seguir los torneos yo yo es que lo veo el tablet lo veo pero las personas que son ciegas totales lo pueden seguir los torneos pueden meterle el módulo pueden hacer de todo hoy en día solo que necesita las herramientas eso sí tener el móvil tener la tablet y eso ¿esa aplicación es gratuita? no esa es una aplicación para iPhone que se llama Chef Studio me callaré esta es una aplicación que se llama Chef Studio para 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 Android eh está la aplicación Chef Base este estudio vale como 4 euros la otra es el Chef Base para Android que vale como 10 euros más o menos y es igual o sea está actualizada hasta ayer por decirlo así busca los jugadores los filtras sabes que juega contra cada cosa que hace en tal posición que estadística puede incorporar el stock y todo puedes meter tus bases las puedes hacer en el ordenador y pasarlas para allá o al revés y allá para el ordenador o sea de todo puedes tener libros en PGN bueno todo mundo la verdad ok no conocía que que habían esas funciones pero desde luego bien que existan claro sí 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 y bueno me comentaste que dabas clase sí y yo te tenía una pregunta sobre ese tema porque me sorprende mucho todo lo que mejoraste en súper poco tiempo y te quería hacer una pregunta en qué recomiendas a un jugador que está estancado para seguir mejorando qué le recomiendo a un jugador que esté estancado para seguir mejorando si de un cierto nivel ya de ponle 2000 de alas por ejemplo bueno yo yo por lo menos yo lo que pienso que lo más importante del ajedrez es el cálculo por ejemplo da igual da igual incluso el nivel o la edad que tengas yo creo que siempre lo más importante es el cálculo dedicarle la mayor cantidad de tiempo al cálculo y a la táctica si tú te ves si tú te das cuenta busca hacer una estadística entre la base de datos tal vez en la no sé cuántos millones de partidos tienen el chesvay ahora la base de datos pero vamos a ponerle un número 10 millones yo te aseguro que esos 10 millones de partidas vamos a suponer que hay 8 millones de victorias o 7 millones de victorias de esas 7 millones de victorias te aseguro que por lo menos 5 millones y medio se han definido por cálculo o por un golpe táctico en algún momento sabes entonces yo pienso que la mayoría de las partidas se ganan en el ajedrez al final eso es lo más importante el cálculo y una cosa muy importante es no estancarse no jugar siempre la misma apertura así le ganas a todos sabes siempre ganas con la misma juegas la misma no porque cuando juegas una sola cosa y peor aún si es un esquema o sea un esquema quiero decir algo como sistema londres que van las piezas en el mismo sitio siempre la misma partida 100 veces sabes los mismos temas tácticos el mismo tipo de finales lo mismo siempre te pierdes de aprender otro tipo de conceptos otro tipo de estructuras de peones otro tipo de temas tácticos y evidentemente frena tu crecimiento pero esto es relativo porque si hay personas que de repente tienen que se yo el ajedrez como hobby no quiere dedicarle mucho tiempo quiere una apertura que si quiere acordar fácilmente pues londres ¿no? para divertirte ya te acuerdas rápido pero si es un niño que está empezando a jugar ajedrez lo mejor es que es o alguien que está aprendiendo o quiere seguir mejorando por jugar por ejemplo gambitos jugar ¿sabes? líneas que te obligan a calcular que tenga vida la partida no algo ¿sabes? no algo muy como es la palabra rígido puede decirse podría decirse sí eso yo creo que eso ayuda mucho a a mejorar y por supuesto el estudiar 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 y no jugar terrible también está mal tienes que jugar es importante siempre jugar de hecho los rusos juegan una cosa que un método que hacían era jugar y analizar sus propias partidas analizarlas por ellos mismos jugar y analizar tus propias partidas sin el módulo y después compruebas con el módulo el problema es que los módulos también es una herramienta muy poderosa pero si no la sabes usar puede ser algo contraproducente porque tú yo he visto esto y bueno te vas a reír seguramente lo has visto tú también no estaba ganado sí y aquí el módulo me pone un 80 sí sabes ajá y eso que sabes tú ves no es normal pero en la elite incluso tú puedes una partida con más 2 y ves una partida que están retransmitiendo por ese ejemplo en cualquier internet y de repente dicen mira el módulo marca más 4 tiene Firuxa mira se ha equivocado saltó a 0-0 te apuesto que Firuxa ni se ha enterado que bajó a 0-0 se enteró después cuando vio la partida sabes entonces por eso es que el problema del orden de los módulos es que te mal acostumbran a no pensar si no sabes usarlo bien y ahí está la magia del ajedrez en pensar por ti mismo ¿no? que te ayuda a pensar eso sí entonces yo creo que ese es mi consejo que alguien que esté estancado pues que trate de usar menos el módulo que trate de hacer mucha más táctica de cambiar de cambiar de apertura así le ganes todos los días a la gente trata de cambiar además te hace menos predecible cuando vas a competir un torneo y tu partida sale en la base mira este juega este tío juega Naidor espera pero ¿quién juega una dragón acelerada? mira no juega francesa también tiene una Karokan y un doble peón rey ¿qué hago? faltan dos horas para la ronda y ya ya le estás ya tienes una ventaja sobre tu río y eso se construye con el tiempo obviamente a medida que vas jugando torneos y que vas jugando cosas nuevas ese es mi punto de vista no es que sea la verdad absoluta es lo que yo pienso sí sí yo concuerdo bastante a mí también me suele gustar bastante jugar muchos tipos de posiciones distintas y sí lo que dices de la preparación de los rivales se nota muchísimo a mí muchas veces después de las partidas me dicen tenías mil partidas mil valientes diferentes no sabía qué preparar y al final no preparé nada claro es muy típico y el consejo que decías de variar las aperturas para conocer diferentes posiciones me lo dio también un maestro internacional gallego una vez y sí me acordé del consejo ahora y sí te iba a preguntar ahora ya sobre un poco más concreto sobre tu trayectoria hace poco te sacaste tu segunda norma de GM de gran maestro sí bueno para los espectadores si alguno no entiende muy bien esto gran maestro es un título que se consigue llegar a 2500 de elo pero también hace falta conseguir tres normas y estas normas consisten en cumplir unos requisitos si no me equivoco el requisito de estas normas es performance de 2550 lo sabrás tú mejor que yo así que corrígeme si me equivoco 2600 2600 sí y para MI 2500 vale lo sabía yo mal entonces ok y no sé si también había que jugar con jugadores de diferentes países o... correcto tienes que enfrentarte a... en el torneo tienes que enfrentarte ahí sí no estoy muy seguro cuatro banderas son cuatro banderas pero no sé si la tuya cuenta es decir no sé si vas con alguien de tu país cuenta eso sí no lo tengo claro pero son cuatro banderas performance superior a 2600 y... el elo de los jugadores que te enfrentes hay unas tablas o algo así como una especie de... cosas que dicen que si tienen más de 2400 2421 te exige hacer por decir un ejemplo 7 de 9 si entre todos promedio en 2430 y tanto que no me acuerdo el número 6 y medio 2460 y tanto algo así eso no lo tengo tan claro y tienes que enfrentarte como mínimo a tres grandes maestros pero no importa el resultado que hayas tenido con ellos vale de todas maneras es obvio que pues tuviste que haberle ganado alguno o haber hecho tres tablas o algo así para poder para poder tener los puntos completos vale gracias por aclarármelo debería haberlo buscado antes se me pasó gracias entonces te sacaste tu segunda norma de gran maestro con un performance de 2606 7 puntos de 10 4 victorias y 6 tablas era un torneo cerrado con con 10 titulados grandes maestros y maestros internacionales y... te iba a preguntar ¿cómo te preparas tú para un evento de estas características? no solo con respecto de apertura sino en general del estilo de ejercicio físico o táctica o... ¿cómo te preparas? yo... en general cuando cuando voy a los torneos eh... bueno los torneos cerrados los he jugado y para norma GM este es el único que he jugado este fue un cerrado y... yo lo que hice fue ver que juegan todos pero no solamente ver que juegan contra no ver que juegan sino también ver dónde eran flojos es decir dónde eran menos fuertes por decirlo así que si vi que uno era muy fuerte en las posiciones de ataque otro era... no se le había bien defenderse otro... eh... otro de repente era muy fuerte en la preparación teórica ¿ya? sí y entonces en base a eso no es que digo le voy a jugar este esta cosa este otra cosa yo realmente espero ya llegar hasta el sitio ya lo decido el día antes o... o... o el mismo día en la mañana si se juega en la tarde pero más o menos como un perfil de... ¿sabes? de... dónde puede ser fuerte y dónde puede ser débil en qué fase del juego ese torneo en específico fue bastante difícil porque fue uno de los jugadores que... un jugador que admiro muchísimo y que además la otra vez hace un tiempo me dio una paliza que es curajica ¿sabes? voy allá en curajica que es bastante mayor pero... fue extremadamente... de hecho hice dos tablas y... bueno y gracias porque una estaba completamente perdida pero... pero si era difícil te pongo ese ejemplo de él porque es un jugador que tiene que... tres mil partidas en la base y que es fuerte en táctica en apertura en medio juego en final en todo entonces uno se pregunta ¿y cómo hace para prepararse Carlsen contra Bachiller? ¿o cómo se prepara Feruxal contra Aronian? ni idea ni idea no sé cómo va a ser porque la verdad es que saben de todo y... es difícil es bastante difícil mientras más... más trayectoria tiene el jugador que te toca más partidas tiene ¿sabes? es muy difícil es muy difícil por eso casi... casi que mejor simplemente lo recomendable es simplemente estudias en tu casa te preparas bien y que venga lo que venga ¿sabes? al final ¿sabes? al final es eso por eso es que es tan importante estudiar el ajedrez porque si tú estudias estás bien preparado al final esas cosas mientras más preparado estás menos te preocupan o sea el consejo sería prepárate tú en tu preparación habitual sí ganas las partidas en la casa no las ganes en el torno ¿sabes? prepárate ganas en la casa las partidas alguna vez escuché ese refrán o sea que prepárate bien en casa y... esas cosas te van a preocupar muchísimo menos obviamente ¿no? porque dices bueno este juega de todo bueno voy a hacerle de 4 vamos a ver qué hace y sobre la marcha vas viendo porque si estás bien preparado no va a ser una preocupación para ti ¿no? bueno estamos ya bueno voy a hacer otra pregunta aquí estamos ya llegando a verano y en verano siempre hay varios torneos y uno de ellos es el Open de Pontevedra que vi que ya estabas apuntado de hecho yo también lo voy a jugar ah mira sí y te iba a preguntar ¿tienes algún torneo más en mente para jugar este verano? sí ahora ahora en dos semanas no sí en dos semanas poquito menos empieza el campeonato mundial de géneres de personas con problemas visuales que va a ser en Macedonia en Macedonia del Norte van a... vamos a... es por equipos ya voy con el equipo de España ese va a ser del 27 de junio al 8 de julio después voy a Pontevedra del 24 si no me equivoco al 30 de julio sí y después voy a La Palma jugando con las estrellas un torneo que invitaron en La Palma y en La Palma del 6 al 12 de agosto y después voy a Mirandela en Portugal del 17 al 23 de agosto y después bueno un maratón de torneo y después a... a San Cristobal de la Laguna en Tenerife del 27 al 4 de septiembre 27 de agosto al 4 de septiembre y después de ahí pues nada el por equipo de primera edición con mi equipo de Collado Villalba y ese ese del 17 al 23 de septiembre son unos cuantos sí sí me puedo ir con 100 puntos de lo menos o 100 puntos más bueno vamos a ver es un peligro tanto torneo a seguir te puede ir muy bien o te puede ir muy mal bueno pues mucha suerte y bueno ya para ir acabando la entrevista ya las dos últimas preguntas vale la primera es una pregunta de actualidad que siempre me gusta hacer es bastante evidente porque ya estamos a dos días del candidatos aunque este vídeo se publique el martes lo estamos grabando el miércoles de la semana anterior vale entonces el candidatos es en dos días el viernes sí lo vas a seguir quien crees que por supuesto obligatorio claro obligatorio y la pregunta era quien crees que tiene más opciones quien yo creo que tiene más opciones es una pregunta extremadamente difícil pero no sé responderte esa pregunta quien quiere que tenga más opciones creo que sería si te responde si tengo un nombre es por decírtelo pero si me preguntas quien creo que tiene más opciones contra Carlsen y por tanto quisiera que ganara yo creo que diría eh Firuxa o Diliren diría que Firuxa me gusta más porque creo que es una de las más combativas aunque siendo honesto no creo que le gane a Carlsen en caso de que gane pero creo que es el que no sé el que puede dar más espectáculo y tal vez le puede ganar alguna vez ya le ha ganado algún match por ahí de rápida y tal pero lo que pasa es que yo siento que sabes de alguna manera no sé si te pasa que sientes que es más de lo mismo son los mismos siempre se gana entre ellos va a Carlsen lo machaca viene otro gana entre ellos viene Carlsen lo machaca y la misma historia siempre y quieres como ver a alguien distinto que Carlsen no haya jugado un match así para que le dé más emoción ¿no? bueno este candidato es en concreto realmente hay varias caras nuevas porque Rapport Duda ah Rapport también sí Piruxa y no sé si Radyawa y Nakamura jugaron algún candidato antes pero sí que hay varias caras nuevas ¿no? sí yo supongo que Radyawa no ahí sí me pilla no sé pero 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 no me he acordado de Rapport de verdad la verdad se me he olvidado por completo que me gusta que juegue un aderex bastante líneas no tan comunes ¿no? y eso también me gusta no es lo mismo de siempre siempre innova hace alguna línea secundaria y eso pero si me obligas a decirte un nombre te diría que es Piruxa es el que quisiera que ganes ok ok pues a ver qué pasa ya en dos días empezaremos a verlo yo tengo muchas ganas de verlo lo disfruto mucho siempre hay candidatos y sí y a ver qué pasa sí lástima que se vendieron tan pocas entradas porque si no yo también quería ir a verlo quería pero las entradas agotaron en poquísimo tiempo entonces no pude no me dio tiempo porque te quedas cerca además ¿no? estás en Madrid ahora claro yo veo Madrid lo tengo cerca 40 minutos y llego al sitio joda sí y bueno ya se nos fue un poco de tiempo esta entrevista dura el doble de lo que dura habitualmente ah bueno pero a ver no pasa nada lógicamente pero ya yo diría irnos despidiendo y lo que siempre pregunto al final ya te comenté antes para que fueses pensando me gustaría que nombrases al siguiente invitado a la siguiente invitada para pasar por el canal bueno yo 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 a mi me gustaría que entrevistaras a a a Gabriel Dragicchi que es un jugador del un jugador de de la once un jugador de con problemas visuales que es el actual campeón de España pero no solo ha sido campeón una vez sino muchas otras veces y y creo que sería una muy buena entrevista ok de hecho él va conmigo ahora pronto al campeonato este mundial por equipo ok pues lo contactaré y a ver si a ver si le apetece vale perfecto bueno pues Daniel Pulvet maestro internacional más de 2500 de ELO campeón del mundo junior de personas con discapacidad visual en 2009 jugador de varias olimpiadas muchas gracias por concedernos esta entrevista muchas gracias a ti y lo vamos dejando por aquí chicos dejarnos vuestro like suscribiros al canal que nos ayudáis un montón de verdad y hasta la próxima y r y si bueno pues y y Gracias por ver el video.